Hola, un placer saludarlos. Hola, hola, hola. Voy para allá, perdón. Venite, venite, venite. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué les parece esta foto de señor Icardi? Totalmente desnudo. Totalmente desnudo y la señora Wanda tiene un monito. Después de la semana pasada recordemos en donde este señor le sacó una foto a Wanda totalmente desnuda y decía los monitos la miran, estamos en África. Ahora ella le sacó una foto a él totalmente desnudo, tapándole las partes íntimas con una carita de un monito, menos mal. Totalmente tatuado y desnudo. Bueno, les gusta a ellos mostrarse, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Fernando, por favor. Indecisario, el exhibicionismo es innecesario. Eso es para la propiedad interna de la pareja. Bárbaro. Icardi está totalmente desnudo y él con campera acá dentro. Y sí, la peguena es congela, vamos a contarle a la gente. Paró un poco el aire. Es así, estamos acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos casamos en diciembre. Bien. Ahí está, aunque sea, hacemos un asadito. Le sacamos la primicia a Jonás Gutiérrez y a Ale Maglietti. Ah, muy bien, sí. No pusieron la fecha, pero lo bancamos, lo bancamos. Sí, estuvimos ahí con Mala tratando de que, bueno, que nos entreguen la fecha, la fecha, la fecha de diciembre de 2018. Eso es lo que dijeron. Se casan, así que tenemos casual. Las fotitos también, ¿eh? Que se pasaban por WhatsApp o no se extrañaban. Sí, los videítitos. Para mantener candente la pareja. Los videítitos. Muy buena fue esa parte. Los videítitos. Si son felices, se aman, bienvenidos. Les hago de Madrid. Es que te miramos, Roxy, ¿no? Muy bien. Somos fans. No puedo parar de llorar por lo que me estás regalando, hija de mi vida. La mejor noche. Te amo, te sueño, te quiero. Tra, 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 tra. Matías de Federico, que ya firmaron los papeles, ya están divorciados con Cintia Fernández. Y, bueno, entonces pasó una de las noches con una de sus hijas y tuiteó y contó que estaba muy emocionado. Así que, bueno, abrió su corazón el jugador. ¿Ya están con nuevos emprendimientos? Que quiero llorar. ¿Qué serían? Nuevas aventuras, nuevos emprendimientos. Si están solteros. Elige su propia aventura, como te digo con los libros. Bueno, viste que ella hace poco la vimos en un bar en Palermo con un señor abrazado, pero después ella dijo que era un amigo. El nudo se hace así, parece, el nudo moderno. No sé, y él todavía... Y eso pasó un clavo, ¿no? Saca otro clavo y tiene otro clavo. A él todavía no se lo vio con ninguna chica, todavía. Ah, todavía. Aperción. Clavo saca otro clavo. ¿Es así? No, no es así. Para mí no es así, pero... Es mentira. Para mí también, pero... Los que padecimos eso, no. Larga. Eva Longoria, el antojo argentino a horas de dar a luz. La actriz que a los 42 va a ser mamá por primera vez, tuvo un antojo, se la vio por las calles de Hollywood, muy top, ella con su panza, y tuvo antojo de asado. Así que le hicieron un asado. Correcto. Muy bien, que disfrute del asado. La actriz, bellísima ella. Tomemos ferné, hagamos un asado, tomemos ferné. Muy bien, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Ay, Seymie, Seymie! ¿Es la última esta ya? ¿Cómo se nota que ahora tenemos mujeres en el control? ¿Cómo se nota que tenemos a Vale, a Laurita, todas las diosas que me pasan tanto material? A Vero, a Flavia. Flavia siempre está muy atenta con el tema de los jugadores. Cinco y cuarto de la mañana me empiezan a mandar fotos. Tengo 700 fotos en el teléfono de distintos jugadores. ¡Jay, Maldaren! ¡Jay, Mammón! ¡Sos nuestro elegido del día de hoy! ¡Jay, Mammón! ¡Aguante, Jay, Mammón! ¡Ay, qué milioso! ¡Jay, Mammón! ¡Jay, Mammón, we love you! ¡Jay, Mammón!